Aparece muerto esta mañana dentro de una pileta un hombre de 38 años. Sus familiares de la comarca Piedra Menuda en Nindiría aseguraron que a diario tomaba licor, aunque cada noche regresaba a dormir a su casa. La policía investiga. Martín Orozco nos cuenta más. Un hombre de 38 años de edad pereció ahogado en una pila de menos de dos metros de profundidad. El fallecido de nombre, Ervin Alan Gremendia García, según sus familiares, ingería licor de marana constante y ellos presumen que pudo haberse metido a bañar y se haya resbalado debido al estado de embriaguez que se encontraba. Ahí amaneció y nada más. Me imagino que él se vino a meter al agua, a bañarse, y no sabemos qué le haya dado. Yo ya no lo volví a ver desde la mañana que lo vi, yo ya no lo volví a ver. Es que lo que pasa es que mis sobrinos manejan motos de esas, mototaxis, y ellos lo acarreaban, si lo hallaban en el suelo, ellos lo acarreaban a su casa. ¿Ve? Entonces, yo lo vi, pero a mí se me imaginó, como ya en la noche yo pregunté de él, que fue anoche. No, no lo hemos visto, me dijeron. Entonces, ah, pues este se fue para su casa, se lo llevaron. Nada más, ya en la mañana la tragedia. No, él vivía en Buenavista. Tomaba seguido. Sí. La Guardia Operativa y el médico forense se presentaron al lugar para descartar mano criminal. El hecho sucedió en Nindirí, en la comunidad de Piedra Menuda, de la escuela 300 metros al norte. El odio oxiso deja en orfandad a tres menores. Con imágenes de Freddy Dávila. Desde Masaya, informó para Acción 10. Gracias. Gracias. Gracias.